Aquí te espero, mi amor, ahí no me dejes sufrir ¿Y dónde están los despechados de tu noche? Y las que nunca van a traicionar el amor ¿Y los solteros arriba en la mano? ¡Solteros arriba en la mano! 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 Regresa mi corazón, regresa junto a mí Yo sé que me quieres tú, así como tú ¿Y cómo no vas a olvidar? ¿Y los solteros arriba en la mano? Aquí te espero, mi amor, ahí no me dejes sufrir Perdóname, perdóname mi amor, perdóname corazón Si yo te metí, también me amaste tú a mí, entiéndeme por favor Perdóname, perdóname mi amor, perdóname corazón Si yo te metí, también me amaste tú a mí, entiéndeme por favor Y ahora, queremos vernos con los caballeros Solo varones, varones arriba de la mano, varones arriba de la mano, varones arriba de la mano Joel pregunta dónde están las mujeres hermosas Y dónde están las chicas hermosas, arriba de la mano Hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba Soy sotero, y hago lo que quiero Soy sotero, y hago lo que quiero Yo no quiero agua Yo no quiero agua Yo no quiero agua Y dónde están las chicas hermosas, un grito Jesús Y los que nunca van a rechazar al amor Los que nunca se van a alcanzar, arriba de la mano Jesús Y queremos preguntar un grito fuerte a todos Que viva San Vicente Más fuerte, más fuerte, más fuerte, que se escucha Que se escucha de aquí hasta la parroquia 10 de agosto Que viva San Vicente Ahora sí Para ti Y aventuritas, a aventuritas, a mamá Eso Así se va, y así se va Ya ¿Dónde están? Los que están conmigo nomás De tres colmas arriba, vamos Eso Ahora es que hay un grito más alegre Que no hay que los colmas arriba, que el burro Eso Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos Vamos a poses Vamos a discussing Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oiga Hay que estar en los coches ¿Quién que tan sumó ¿Qué tan sumó a las mujeres? Ay, ay, ay Ando habitando por aquí Ando cantando por allá En buscara de aventuritas Así fue como decidí, enchergar a tu país mi amor Quisando a mi perdida, en medio de esta tución Una linda muy sanidad, se ha robado mi corazón Y mi ventre de mi corazón La venturita de mi amor, en todo mi corazón La venturita de mi amor, en todo mi corazón La venturita de mi amor, en todo mi corazón La venturita de mi amor, en todo mi corazón Y mi ventre de mi amor, en todo mi corazón ¡Soliditos, soliditos! ¡Adiós! 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 ¡Y donde estoy en su punto es a ver si es! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Se te hagan, no se te hagan, no! ¡Y con alegría se baila con alegría! ¡Y donde estoy en su punto es a ver si es nada! ¡Y donde estamos en su punto es a ver si es el sostenido! ¡Ya veo en su punto es a ver! ¡Y donde estamos hoy en su punto es a ver si esMenu! ¡Arriba la mano! ¡Y donde estamos Dios de no haber señor tienen solido! ¡Eso! ¡Y con alegría se baila! ¡Es una cage aquí te nuestras que tanto es un hulu de la manera! ¡Adiós! Ando cantando por aquí, ando cantando por allá Y nunca le haces puritas, así fue como decidí Enqueñar a tu buen rito, conquistándome puritas En medio de esa confusión, maldita es mi sanidad Se ha robado mi corazón, y mi vida es la juventud La ves purita del mi amor, me testo de mi corazón La ves purita del mi corazón, y mi vida es la juventud La ves purita del mi amor, me testo de mi corazón La ves purita del mi corazón, y mi vida es la juventud